Lo sube, lo sube ¿Equipo 3? ¿Equipo 3? ¿Equipo 3? ¿Equipo 4? ¿Equipo 4? ¿Cómo lo parezco? ¿Señor? ¿Señor? ¡Vamos! Por favor, lo inculoy ¿Me entendéis? Mirad. ¿Me entendéis? Mirad. El robo, el robo del equipo hacia la portería. La portería de aquella en frente es Madrid. ¿Vale? Cuando llegamos a Madrid es la portería central y la tenemos que llevar solo por la mano derecha. ¿Vale? Lo tenemos que tocar todo el tiempo. ¿Vale? Si digo que tenemos que llevar el robo a Barcelona es la portería izquierda. ¿De acuerdo? Y tengo que llevarlo por la mano izquierda. ¿Vale? Y se encarga la portería derecha con la otra mano. ¿De acuerdo? El primer equipo que dice tiene otro punto, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo. ¿Vale? Si se cae el globo, tengo que volver a llegar al principio. Y tenemos que tocar el globo todos los interlaces del globo. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Vale? Si. ¿Vale? La gota de la superficie. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ya? ¿Ya empezamos? Venga, con el disco. ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que darle todo. ¡Vamos! 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 Hay que saltar... ¡Vamos! 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 El equipo amarillo. ¡Gol! ¡Ey! 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 ¡Cállate! 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 ¡Si se caen! ¡Sí, con una más, más! Claro, que no se caen! ¡Que no se caen! ¡Ey! ¡Ven, como se caen! ¡No te gusta! ¡Lo acaba! ¡Sí, sí! ¡Ey! ¡Excelino! ¡Pantelona a la izquierda! ¡Gana el equipo 4! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajortaros! Aquí es la portería central y mano derecha, sólo con una mano ¿Qué mano tiene mano? La izquierda, pero es el fondo ¡Vamos! ¡Más izquierda! ¡Dos ganados! ¿En qué destino? ¡Derecho! ¡Dos! ¡Va! ¡Cip이! ¡López! ¡Cip! ¡L म! ¡Àaux! ¡Vamos! 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 ¡Dos! V Abs! ¡Vamos! ¡Venga chicos! ¡Que nos quedamos a la línea del mundo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Shh! ¡Tenlo adentro que hay que correr! ¡Ya se ve! ¡La clara! ¡A un punto! ¡Portería derecha! ¡Rachelona! ¡Mani! ¡Supiero! ¡Portería izquierda! ¡Mani! ¡La portería frontal con la mano derecha! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos a la clara! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Empres Catalamo 7 8 8 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 4 5 5 6 Gracias. ¿Ted FP? ¡努力ア upanna! It is your heart, sayinthe pico かし探 TP 太子庭 不安 アラコン 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 アルコン ラコン Sü コレ もち poser バラコン ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!